Y este corredor sufrió un terrible accidente durante el campeonato mundial de rally en Chile. El piloto belga encabezaba la carrera cuando, ya vieron, perdió el control y se volcó varias veces. Lo sorprendente es que ni él ni su copiloto sufrieron fracturas, solamente algunos golpes, porque esos carros están bien reforzados. Estas son las imágenes de Mirna Zelaya Gómez y su hermana Miriam, conocida como Lady Frijoles, cuando fueron procesadas en la cárcel del condado Dallas por asalto agravado con un arma mortal. Gracias por ver el video.